El Ministerio de Educación disminuyó hace pocos días el número de horas que los estudiantes deben dedicar para hacer tareas en casa. Según explicó el ministro, Augusto Espinosa, el tiempo que pasan los estudiantes haciendo tareas en casa es excesivo y por ello se requiere evitar que los alumnos dediquen todo su tiempo libre a hacer deberes. Según el ministro, el exceso de tareas no mejora la educación del alumno. Para el doctor Ricardo Jacome, experto en neuroaprendizaje, esta medida tendría algunos puntos a favor y en contra que se debe tomar en cuenta. Chicos, los niños van a empezar a tener un tiempo totalmente libre para disponerse en internet, en redes sociales, etcétera, y eso no va a ser un tiempo aprovechado y van a tener un prejuicio con respecto a su aprendizaje. No estamos preparados para enfrentar un proceso en el cual los niños se queden sin tareas. Y por otro lado, evidentemente, en las tareas que hoy se mandan a los niños y a los jóvenes, en muchas ocasiones los padres somos quienes hacemos estas tareas. Si no hay un objetivo específico, si son 30 o 40 ejercicios de matemáticas, simplemente el estudiante lo ve como un castigo y el aprendizaje no se da. Sin embargo, es importante también prepararle al padre de familia, prepararle al estudiante desde el punto de vista de qué hacer con ese tiempo libre y cuál es la importancia de la tarea escolar. En el Ecuador, el tiempo promedio que se destina para hacer tareas es de 12 horas semanales. A partir del 2017, esta cifra bajará a casi la mitad, es decir, 6 horas a la semana en promedio. Los estudiantes de primer grado de educación básica no tendrán asignaciones en casa y para los más grandes quedará establecido así. Estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado entre 30 y 40 minutos diarios. Estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado entre 40 y 60 minutos cada día. Los estudiantes de educación básica superior de octavo, noveno y décimo grado tendrán entre 60 a 80 minutos diarios y para los estudiantes de bachillerato habrá un tiempo máximo de dos horas. Las opiniones de padres de familia y alumnos son diversas. Tenía mucho tiempo para, tiene mucho tiempo para jugar, en cambio ahora en los deberes ya era más ocupada en sus debes, pero ahora dice que va a quedar a organizarnos para ir a clubes, pero y el dinero para los clubes, ¿de dónde sale el dinero para ir a contratar a los clubes? En escuela de danza, escuela de todos, pero no hay dinero. En un aspecto está mal porque algunos estudiantes son dejados y al no mandar los deberes a fin de semana se ponen más responsables. Tienen que tomar mucha responsabilidad, que sus padres están dando de estudiar y ellos tienen que solamente ser responsables en su estudio. Porque sí tienen derecho para que jueguen, para que pasen con sus padres. Igualmente tienen que mandarle, no tanta tarea como le digo, pero que sí se ocupe un poquito más en la casa y con los papás para que vayan a esas recreaciones, para que estemos juntos. Sí, hay tiempo, para todo hay tiempo. Con la reducción de los deberes se pretende promover actividades como el deporte, la cultura y que los estudiantes hagan tareas del hogar, que les permita formar una personalidad más responsable. Sin embargo, más allá de los planteles educativos, debemos ser conscientes que la educación fundamental de los alumnos está siempre a cargo de los padres y de la familia.